Pero basta, basta de hablar de mi envase no retornable, de mis ojos verde esmeralda, de mi sonrisa diáfana, de mis encías de borracha, mi piel tersa y bronceada al sol a la una de la tarde en mi patio de cemento, próximamente en las mejores salas, cáncer de piel. Hablemos del interior, que es lo que realmente importa, lo que perdura, hablamos de inside, del interior, de Jujuy, de Catamarca, Córdoba, muy malo ese chiste, ya cuando lo dijo Corona era viejo, así que ahora imagínate. Hablemos de la caca, no del inodoro, viste, del contenido, no del continente, hablemos del semen, no del pito, en fin de mierda, ¿no? Quiero contarles que yo no soy una improvisada, yo me formé, después la vida me deformó, y la tele también, mucha tele, pero ¿qué se le va a hacer? Estudié actuación con Claudio Torcachir, Pompeyo Diver, Adrián Canales, Víctor Bruno, Vivian Fernández y Mina Kanz, Francis Ford Coppola, Guillote, Pachu Peña, paso. Tranaturgia también estudié, ¿eh? Estudié con Mauricio Cartoon, con Ricardo Alack, con Arthur Miller, con Gerardo Zofovic y con Guido Kafka. ¿Puedo hacer reír? Puedo ponerme muy dramática. Mira cómo te lloro. Muchas gracias. Además, poseo algunas cualidades bizarras que pueden sumar. Fíjate. Respondeo una. ¡Homero! ¡Pisa los frenos, Homero! ¡Pisa los frenos! ¡Buenas tardes, Madre Plata! ¡Ahí está la pampa! ¡Hola, la pampa! ¡De vuelta en el cartón! ¡Ahí tenemos San Antonio de Padua! ¡Besito querido! ¡Merlo! ¡San Juan! ¡Cuánta gente! ¡Bueno, la continuación! ¡Sanquilla! ¡Millones! ¡Bravo! ¡Jagaba! ¡No es hechicito! ¡Jagaba! ¡Divícola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! sin ti, mis días sin ti, mis días sin ti, que más duelen los días sin ti, sin ti, sin ti, los días sin ti. También escribí un libro, sí, cuentos sódicos, tapa, contratapa, esta soy yo, en el mar, me lo prologó Alberto Laizeca, un gran escritor argentino, es el bigotudo, un señor que fumaba y contaba cuentos de terror en Isaac, ese, sí. Gracias.